¿Quién es el caro de la libertad? Gustavo Porras se presentó este martes a la Asamblea Nacional de Nicaragua para dirigir una sesión especial donde este poder del Estado lo ratificó como presidente. Porras, quien forma parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, fue sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El diputado Wilfredo Navarro explicó que las sanciones lo inhabilitan para ejercer funciones administrativas. Por esa razón, la Asamblea delegó esas funciones a otro miembro de la Junta Directiva. El secretario ejecutivo y la autoridad administrativa son los que van a continuar con la administración de la Asamblea y formando los cheques y liberando las firmas autorizadas. Sin embargo, la diputada Azucena Castillo del Partido Liberal Constitucionalista manifestó que la permanencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional pone en riesgo la seguridad de toda la institución. Por motivos de la autonomía, la independencia y la legalidad técnica y moral, la legitimidad técnica y moral de la Asamblea, es conveniente que el presidente de la Asamblea se retire. Pese a que los especialistas señalan que las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional afectan la seguridad institucional, el legislador Navarro sostiene que solo es una campaña de Estados Unidos. Es más propagandístico para magnificar una situación que en Nicaragua no existe y para tratar de dañar la moral de los funcionarios del Estado de Nicaragua. Mientras tanto, Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar y adelantar las elecciones generales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.